La noche de este martes 26 de diciembre, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, atacaron los bastiones de Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, líder de los Cárteles Unidos, en Tepalcatepec, Michoacán. De acuerdo con medios locales, un convoy de sicarios del CJNG, proveniente de Jilotlán Jalisco, atacó diversas localidades de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán. Además, los sicarios del cártel de las Cuatro Letras, incendiaron vehículos y bloquearon las entradas a dichos municipios, para evitar la intervención de las autoridades. Cabe destacar que en las redes sociales circulan fotografías tomadas por un dron, en las cuales se observa un convoy de vehículos blindados del CJNG, los cuales habrían sido utilizados en el ataque a los bastiones del abuelo. El Cártel Jalisco Nueva Generación, 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video